Pues muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing. Antes de comenzar, antes de meter las manos en la harina, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un placer disfrutar de vuestra compañía. Vídeo unboxing, vídeo que ya sabéis, como siempre digo, al inicio de cada vídeo, que realmente me gusta hacer cada equis tiempo. Me declaro muy fan de este tipo de vídeos, me gusta hacerlo, me divierto mucho haciéndolos, enseñándoles diversas cosillas y cosillas que me hacen llegar, cosillas que voy adquiriendo. Me parecen pues algo divertido, ¿no? Y que rompo un poco la monotonía del canal. Y en esta ocasión os traigo, pues como habéis visto en el título, el unboxing de un nuevo teclado. Lo estoy mirando hacia esta zona porque realmente lo tengo aquí. Como estáis viendo, es este Apex M800 de SteelSeries. Y esto viene un poco al caso, si recordáis, si sois seguidores del canal, recordáis que hace unos vídeos, pues os comenté que junto a la gente de 4Frags, pues iba a poder actualizar un poco mi setup. Un setup que realmente dejaba bastante que desear, principalmente pues porque con lo que tenía, siendo sincero, me arreglaba. Yo no soy un gran jugador de PC, ni muchísimo menos. Pero bueno, tengo la posibilidad, pues lo dicho, de renovarme un poquitín, entonces pues hay que aprovecharla. Y en esta ocasión vamos a comenzar por lo primero, por un teclado mecánico, es de este Apex M800 de SteelSeries, que me hacía muchísima falta. Realmente el teclado que tengo, seguramente lo veréis de alguna manera, pues realmente es un teclado que tenía en un ordenador antiguo. Lo dicho, ¿me arreglaba perfectamente? Sí, me arreglaba perfectamente con él, pero lo dicho, toca renovarse un poquillo. Entonces vamos a echar un vistazo, vamos a ir a la sala de operaciones, ya sabéis, vamos al sofá y vamos a echar un vistazo y a ver qué nos ofrece este teclado Apex M800 de SteelSeries. Bueno gente, pues aquí estamos de nuevo en la mesa de operaciones y vamos a ver qué nos ofrece más de cerca este M800 de SteelSeries. Lo primero, acaza, caja voluminosa, caja bastante bonita, por decirlo de alguna manera, y muy visual, donde vemos justamente delante una imagen frontal del teclado. Además, luego tenemos aquí una pequeña ranura donde nos permite tener acceso a tres botones del croma, pues para que sintamos un poco la forma de tocar del teclado. Ya sabéis que el tema de los teclados es muy personal. Este, como ya os he comentado, es un teclado mecánico. Y en la parte de atrás tenemos, en tres idiomas, inglés, francés y alemán, una pequeña descripción de cada una de las partes de este teclado. Veis por ahí el tema, pues un pequeño croquis de cada una de las teclas, diferentes sistemas, pues una pequeña descripción de los diferentes cromas y el uso de los leds que podemos darle. Y luego, pues ya veis, entradas y demás. Vamos al lío. Vamos a ver qué nos ofrece dentro este Apex M800. Vamos a retirar el cartón exterior. Bueno, una vez retiramos el cartón exterior, abrimos lo que es la caja de cartón del interior y tenemos, por supuesto, el teclado que viene en una especie de parte plástica. Realmente tiene un peso, creo que son como unos 1.400 gramos realmente, pero comparándolo con el que yo tenía antes, por supuesto, pues el peso es bastante elevado. Aquí lo tenemos los USB, ahora os lo voy a enseñar más tranquilamente, ahí lo veis. Realmente, de primeras, lo que es el diseño color negro, me parece muy bonito, me parece muy sobrio realmente. Me llama la atención además lo que es la tecla de espacio, que realmente es rectangular, es muy muy grande. Y aquí dentro, vamos a dejar esto un segundo aquí, aquí dentro nos encontramos lo que es todo tema, pues ya sabéis, de garantía, tema alguna que otra pegatina, en una pequeña bolsa de plástico. Tenemos una pegatina de ST-Series, a veces hemos visto que los ST-Series son mucho de pegatinas, les gustan muchísimo las pegatinas. A mí me gustan las pegatinas. Aquí tenemos garantía, tenemos pues un pequeño, pues digamos, manual de inicio rápido, donde se nos muestran las conexiones, donde se nos muestran los USB. Esto ya sabéis, como siempre, no os preocupéis, porque luego esto ya haré unas pequeñas tomas para que quede todo mucho más gráfico y podáis verlo mucho más sencillo. Tenemos además, pues como extra, pues una serie de pequeñas teclas, supongo que serán de repuestos, por si ocurre alguna desgracia y se nos salta alguna. Tenemos por aquí un par de alt y demás. Son tres exactamente. Y luego tenemos también lo que son un par de gomas. Vamos a retirar el rebajo. Vale, no tiene nada más. Vamos a retirar lo que es el de la carcasa. Luego tiene aquí un par de gomas, como veis ahí, un par de gomas, que supongo que será para la altura del teclado. Exacto. La parte de atrás del teclado, como veis, tiene cuatro gomas, dos que parecen fijas aquí abajo y estas que pueden sacarse, metiendo pues lo que es el dedo en esta pequeña ranura que vemos en la parte inferior. Aquí. Y podemos colocar estas un poco más altas, pues para dar más altura a lo que es al teclado, al colocarlo en nuestra mesa. Queda con una posición bastante más elevada colocando unas gomas que son algo más como el doble. Luego haremos una pequeña comparativa para que lo podáis ver. Entonces luego lo que es el teclado queda en una posición bastante más amplia. Cambias las gomas por si quieres tenerlas en una posición un poco más baja. Realmente es muy bonito, realmente lo que es el tamaño comparado uno con otro, pues es no tanto de ancho, por decirlo de alguna manera, o de largo, como queráis llamar, pero el ancho realmente son como dos dedos de diferencia y se nota bastante. Luego haremos también una pequeña comparativa para que veáis la diferencia de uno a otro. El diseño me gusta porque es un diseño, digamos, bastante sobrio y a mí realmente pues demasiadas las larguituras y además no van mucho conmigo. Pero me parece que el diseño pues está muy muy bien. Y este es el primer listazo que vamos a ver, pues digamos, de primera vista, ¿no? de este Apex M800. Vamos a ver, vamos a colocarlo al ordenador y vamos a ver qué nos va a hacer. Bueno gente, y aquí vemos el SteelSeries pues ya en su máximo esplendor, ¿no? Luciendo completamente con esas luces LED, algo que está pues a la orden del día en este tipo de teclados. Realmente entra muchísimo por los ojos y lo dice alguien que no le llama demasiado la atención este tipo de florituras, por decirlo de alguna manera. Tiene cosillas muy interesantes sobre todo por el tema de la configuración de las teclas y sobre todo por la configuración de los LED. Podemos configurarlos para shooters, podemos configurarlos para MMO, podemos configurar las teclas para MOBA. Muy interesante. Además tiene cosillas que son muy muy chulas como por ejemplo el tema de, pues como veis, el resto de teclas de este croma pues están en azul. Y según vamos tocándolos pues digamos que van cambiando de color y luego vuelven a su teclado original, a su color original. Lo dicho, cosillas pues que entran mucho por los ojos, cosillas que son muy muy golosas y cosillas pues que tanto gustan a la comunidad gamer de hoy en día. Y para ir terminando el vídeo dos cosas muy rápidas. Si estás interesado en echar un vistazo a este Apex M800 en la caja de descripción tenéis un enlace que os llevará a la página web de Forfrax. Allí si decidís adquirirlo pues os recuerdo que podéis utilizar mi código descuento Richard que os descuentará un 5% del precio final. Y otra cosilla, estad atentos a las próximas semanas porque sortearemos uno de estos teclados en Twitter junto con la gente de Forfrax y SteelSeries. A los cuales por supuesto les agradezco que me hayan hecho llegar este teclado y por supuesto pues tengan la oportunidad de sortear uno con todos vosotros. O sea que lo dicho, os dejo por aquí mi Twitter y estad atentos a las próximas semanas. O sea que sin más, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, muchísimas gracias por ver este vídeo y sin más me despido. Like y favorito si os gustó, dislike si nos gustó, en comentaros lo que queráis y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz, cuidaos.